Música Sean todos bienvenidos hermanos a nuestra celebración dominical correspondiente al segundo domingo de Pascua. Día en que también conmemoramos la fiesta de la Divina Misericordia. La liturgia que viviremos en este día nos invita a ser misericordiosos con nuestro prójimo así como Dios lo es con nosotros. Nos ponemos todos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Que bueno es adorar la misericordia de Dios Que bueno es alabar su bondad Que bueno es adorar la misericordia de Dios Porque grande, grande es su misericordia Porque grande, grande es su amor Porque grande, grande es su misericordia Porque grande, grande es su amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Y con su Espíritu Mis queridos hermanos y hermanas culminamos hoy la octava de Pascua En donde durante ocho días hemos estado celebrando que Cristo ha resucitado Hoy lo celebramos bajo la invocación a la divina misericordia del Señor Esta misericordia que ha tenido con nosotros Manifestando su vida y la vida que nos ofrece Vamos entonces primeramente Para poder celebrar con dignidad, con plenitud Vamos a reconocer delante de Dios Y delante de los hermanos Que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he recado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Señor ten piedad 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 Es el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el Amado. Oremos, Dios de infinita misericordia, que reanima la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acreciente en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer, y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. En esta primera lectura, el testimonio de Pedro y de los demás testigos de la resurrección es decidido y convincente. Por ello, la primitiva comunidad va creciendo en número, y la estima y el aprecio entre sus miembros es cada día mayor. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lengua de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle. Los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios. Y al día de hoy, Jesús. Cantemos. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En la segunda lectura, San Juan en su visión contempla a Jesucristo como sacerdote y como rey universal. Esta lectura nos da a entender que la vida cristiana tiene sentido cuando está dirigida con Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía, Lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las siete iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de ellos una figura humana vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. En el Evangelio de hoy, Jesucristo resucitado se presenta a los apóstoles. El primer don que Jesús les regala es la paz. También les da la facultad para perdonar los pecados, pero a la vez les exige fe en la resurrección. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mis señores. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, pasa a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntanse, mis hermanos. Hoy, culminamos de una octava, ocho días seguidos, en los que llamamos un solo día. No podemos quedarnos en la resurrección simplemente el día domingo y se acabó. Este domingo tiene que ser hasta el otro domingo. Sobre todo porque tenemos que reflexionar sobre todo a la grandeza de este extraordinario evento de la resurrección de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha resucitado. Y hubo tanta alegría entre ellos que cuando se lo contaron a Tomás, Tomás no estaba allí. Tomás se molestó, Tomás se puso a refunfuñar, se puso a ponerle condiciones a Dios, como lo hacemos muchas veces nosotros. Ante la resurrección de Cristo, lo único que podemos hacer es alegrarnos, llenarnos de bendición y alegría. No sé, a lo mejor nosotros hacemos lo mismo que Tomás, pero lo que debimos haber hecho, o lo que debió haber hecho Tomás fue bendito sea Dios, alegrarse por el testimonio de los demás. Claro, a todo el mundo le gusta ver, tocar, estar seguro. Nos gustan más las seguridades, nos gustan más las cosas seguras, pero así no es la fe. La fe es la certeza de aquello que no se ha visto. Y así lo define el autor de la carta a los hebreos. Esa certeza que hace que Tomás se convierta en lo que Jesús llama un incrédulo. No seas incrédulo. Y en tiene que ver para creer es un incrédulo. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y dice, dichosos los que crean sin haber visto. Dichosos los que acepten el testimonio de los discípulos de Jesús, de aquellos que vieron a Jesús. Aquellos que tuvieron la gran misericordia de Dios de recibir, de viva experiencia, la presencia del resucitado. Después, todavía Jesús se fue apareciendo a los otros, a los demás. También se le apareció Tomás. Y con todo ello, Jesús manifiesta la misericordia del Padre. Por esto, en este año, que estamos en el contexto del año de la jubilar de la misericordia, todavía tenemos que celebrar este día con más intensidad. Este día de la misericordia que Juan Pablo II instituyó, ahora el Papa Francisco nos invita a considerar la misericordia tal como el hecho que es, que es Dios, si ha compadecido de su pueblo. Murió, pero no solamente murió y se quedó ahí, sino la misericordia, haber sido un gesto de un gran heroísmo, pero sin misericordia. La misericordia se traslada a nosotros cuando esa muerte de Cristo también produce efecto en nosotros. Y solamente puede producir efecto en nosotros cuando Cristo, después de morir, resucita. Porque su resurrección produce en nosotros vida. La muerte de Cristo produce vida en nosotros por su resurrección. Y ahora nosotros encontramos sentido en el morir y en el vivir en Cristo. Por eso esa es la misericordia declarada de Dios, que tuvo misericordia hasta de Tomás. Accedió a los berrinches de Tomás. Si no veo, no creo, como nosotros hacemos muchas veces con Dios. Señor, si no hace eso, yo voy a creer en ti. ¿A quién estamos hablando? ¿A quién estamos hablando si decimos voy a creer en ti cuando? Lo que estamos es haciendo un berrinche queriendo que Dios se someta a nuestro deseo. Sin embargo, la vida nuestra está en someternos a nosotros a lo suyo. Es allí donde encontramos que cuando tiramos una red, sale llena de peces. Cuando ponemos una canasta con cinco panes y dos peces, se multiplican los panes. No es cuando hacemos lo que queremos, sino cuando hacemos lo que Él nos pide. Y por esto el Señor nos está pidiendo ahora un acto de fe, de confiar en el bello, hermoso y majestuoso testimonio de los discípulos, que produjo una vida de iglesia como la que vemos en la primera lectura. Creciente, pujante, motivada por la resurrección de Cristo, movida por Cristo vivo, que es como debe estar la iglesia, siempre movida. Por eso vemos nosotros como durante esta semana pasada, que belleza, cuanta gente en la iglesia. Me cuentan los buenos chismes de que las iglesias estuvieron llenas por todos lados. Yo creía que era la mía nada más porque yo vi la mía, pero me contaron de todas las demás. Entonces dije, bendito sea Dios, porque definitivamente nos estamos moviendo en la iglesia de Cristo vivo. Cristo resucitado, que se le apareció al autor de la carta al Apocalipsis, que vio a ese hombre de túnica blanca, que quiere decir ese hombre majestuoso en la gloria, pero con un cinturón de oro que significa que es Dios, porque el oro es el metal de los dioses, el Dios. Y por esto este que dice, yo soy el que vive para siempre, no estaba así siempre, estuve muerto, pero esa es la muerte y la resurrección de Cristo, que debe motivar a toda la iglesia a encontrarse con la fuerza del entusiasmo que produce la certeza de Cristo Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús resucitado también produce perdón. Le dio a los discípulos un espíritu bello que se llama, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes les perdonan los pecados, le quedan perdonados. Él, Jesús, es el que perdona y ahora los demás en su nombre pueden perdonar pecados. Qué belleza que hay un ministerio en el cual hombres limitados, pobres, pecadores, reciben una fuerza para perdonar pecados en el nombre de Cristo. Aunque haya gente que diga y se pierde del banquete diciendo, yo no me confieso con hombres, porque a lo mejor es tan pecador como yo, eso es lo que quería Cristo. Que nos confesemos con alguien que es pecador como Pedro, como Juan, como Santiago y todos esos que son pecadores, pero recibieron una fuerza y después esa fuerza el ministerio apostólico la proyectó a lo largo de los siglos. Nadie puede decir que fue un invento de hombres, se lo inventó Cristo Jesús y dio Jesús esa orden. Por lo tanto, perdonar en el nombre de Jesús es una orden de Jesús, capítulo 20 de Juan. Reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Dios y los hombres en el nombre de Dios, según el mismo Evangelio. Si no estaríamos negando al mismo Jesús, resucitados además, con toda la autoridad que tiene el vencedor de la muerte, que nos invita a nosotros a nutrirnos de este banquete, del perdón de Dios, de la misericordia. Porque este es el sacramento de la misericordia, como le gusta decir al Papa Francisco, sacramento de la confesión. El sacramento por el cual Dios ha tenido este hermoso proyecto de que un pecador en el nombre de Cristo perdone a otro pecador y que ese también tiene que recibir el perdón de otro, de que nosotros nos perdonemos los unos a los otros los pecados, por medio del ministerio apostólico. Eso es un acto de misericordia de Dios, para que no nos quede la duda de que escuchamos yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso es un acto de misericordia de Dios, una orden de Jesucristo resucitado a toda la iglesia. Los que se pierden de esto se están perdiendo de una gracia enorme, fruto de la resurrección de Cristo. Es Jesús el que ordena esto. Y nosotros aquí vemos como en la parroquia mía, como en muchas otras parroquias, las confesiones fueron uno de los puntos importantes. Viernes, antes del viernes, hubo acto penitencial en la parroquia mía, el viernes de Dolores, y hubo mucha gente, como casi en ningún momento del año se confiesan, se confesaron y recibieron esa gracia de la que habla Cristo al octavo día. Cuando se apareció Jesús, al siguiente domingo, que llamaríamos el domingo segundo de Pascua, Él se apareció allí, porque en el mismo domingo de Pascua Él se apareció y no estaba Tomás. Entonces, ningún texto es más apropiado para hoy que el domingo en el que Él da esa orden, en ese mismo día, al domingo siguiente de la resurrección, al domingo siguiente de haberse aparecido por primera vez a lo suyo. Aceptemos esa misericordia del Señor y dejemos que nuestra fe se alimente del testimonio de esos primeros testigos de Cristo resucitado, que escriben y dicen, Él hizo muchas otras cosas y estas cosas las escribió para que creyendo tengan vida, para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, qué hermoso es creer en Cristo, fruto del testimonio de los apóstoles, porque creyendo tenemos vida, creyendo en Jesús, creyendo que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Esta revelación que se apareció en Apocalipsis, revela a Jesús ya en toda su gloria, en la que Él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Él es Dios y ya lo ha dicho y lo dijo aquí y lo reveló en el libro de Apocalipsis. Ha vencido al mundo, ha vencido la muerte y ha vencido nuestra muerte. Hoy es un día de gozo. Durante ocho días, incluido hoy, hemos cantado la octava de Pascua, como si fuera un solo día. Cada día decimos este día, el lunes, el martes, el miércoles y hoy también, en este día en que Cristo ha resucitado, porque hoy es un solo día, durante ocho días en donde cantamos y no nos cansamos de cantar que eterna es su misericordia como lo hemos cantado en el Salmo. Es el día de la misericordia, es el día en que Dios se ha inclinado hacia nosotros y por fin ahora vemos nuestra muerte vencida en Él. Y ese es nuestro mayor gozo, saber que no vivimos solamente para morir, porque ahora si para nosotros lo único importante fuera resucitar con Él, entonces, ya, vamos a morirnos lo antes posible entonces. Y no es así, porque Dios nos creó para la vida. Dios nos creó para la vida y la vida es ahora aquí, en este momento, vivirla transmitiendo a Cristo Jesús. Y todo el tiempo que yo pueda vivir transmitiendo a Cristo Jesús y dando testimonio de Él, lo tengo que hacer con alegría. Y el día que me llame, también con alegría, me iré con Él. Pero tengo que vivir y tengo que defender la vida. Y tengo que defender la vida que el mismo Dios defiende porque Él mismo la creó. Y porque Él la creó es sagrada. La vida humana es sagrada porque ha sido creada por Dios y pensada por Dios con una dignidad, creado a imagen y semejanza suya. Está allí donde radica la dignidad de nuestros hermanos. Y nos obliga a ese mandamiento, amense los unos a los otros. Ama al hermano como a ti mismo. Ese mandato es porque tú y tu hermano tienen una misma y única dignidad creada por el Dios de la vida que nos creó desde el momento de nuestra concepción hasta el momento en que moramos. Y porque Él la considera sagrada, si esa vida ahora la amó tanto Dios, ¿saben cuánto la amó Dios? Esa vida desde que fuimos concebidos hasta que morimos es tan amada por Dios que el mismo Hijo de Dios muere por eso, para que esa vida no sea solamente la única vivida por nosotros. Ahora, después de la muerte, tenemos vida y esperanza en Él. Porque ahora creyendo en Cristo, tenemos vida eterna. Quiere decir que el que muera, el que cree en Él no morirá jamás. El que crea en Él ahora por su resurrección, también su resurrección resucitará con Cristo, si sabe morir con Cristo. Por eso tenemos nosotros entonces que celebrar con gozo todo este despliegue de misericordia que a lo largo de todo este día y durante todo el año se va a seguir haciendo hasta que termine el año de la misericordia. seguir nutriéndonos de todos los beneficios de apelar a la misericordia de Dios. Aprovechémonos. Si Dios es tan misericordioso, no seamos tontos. No dejemos pasar la oportunidad de la misericordia de Dios. No dejemos pasar todo este vendaval de gracia y de espíritu. Porque Él murió y esa sangre nos purificó. Porque esa sangre nos trajo el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos dio nueva vida. Y por eso su resurrección ahora nos ayuda a caminar con pasos de eternidad ya aquí en la tierra. Y cada acto nuestro ahora tiene que teñirse de eternidad. Y cada acto nuestro ahora es nuevo, es diferente en Cristo resucitado. Ahora nuestra vida es una vida pascual, una vida de la Pascua, una vida en la que yo digo estoy de paso, estoy camino hacia el cielo, soy ciudadano del infinito. Pero aquí en la tierra doy testimonio de aquello cuanto en el cielo yo espero. Y esa es la fuerza que tiene la Pascua. Yo soy ciudadano y tengo ahora doble nacionalidad porque yo fui creado en la tierra para amar la tierra, cuidarla y para que los que están en la tierra, el mundo se salve. ¿Quién amó al mundo? El mismo Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, tenemos que aprender a amar al mundo para que crea en Él y creyendo en Él tenga vida eterna. Y nuestra vida debe estar orientada para ayudar a que los demás crean, a ser testigos de Cristo. Cuéntale a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿O qué ha pasado? No te lo calles para ti. No te quedes para ti aquello que es una buena noticia para el otro. No te imaginas lo que la gente es capaz de valorar si tú eres capaz de dar testimonio de la vida de Cristo, de lo que ha hecho Cristo en ti. Si te ha sanado, te ha sanado. Si te ha iluminado y te ha ayudado en hacer cosas, dilo al mundo. Ayuda. Ayúdalos al mundo a creer. Ayuda a que los demás puedan creer que verdaderamente vale la pena creer en Cristo. Si no, tú no eres convincente y te van a pedir hasta cuenta de eso. Por eso nuestra vida ahora tiene que ser un querigma, tiene que ser un anuncio, tiene que ser una luz como este sirio. Porque el mismo Jesús que dijo yo soy la luz del mundo, le dijo a los suyos después de resucitado, ustedes son la luz del mundo. El mundo en tinieblas necesita la luz del testimonio de los que han resucitado con Cristo Jesús. El mundo necesita a los testigos de la luz. Porque si no, el mundo queda en tinieblas. El mundo queda en manos de la tinieblas. Queda en manos del mundo de los opresores, de los que fabrican la muerte, de los que producen el aborto y lo promueven, de los que producen los signos de muerte. Cuando Dios es el Dios de la vida y nosotros, testigos del Dios de la vida, que de tal manera ama la vida, que murió para que nosotros tuviésemos vida, nosotros tenemos que ser testigos, que seamos capaces de hacer convincente al Dios de la vida y la vida que Él defiende. Que se acaben las guerras, es muy fácil decirlo, pero ¿qué hago yo? Que se acaben las injusticias, ¿qué hago yo? Porque mi vida tiene que ser una proclamación de esa vida. Y esto entonces, que cada uno de nosotros se convierta en un pequeño sirio pascual, para que el apagón de este mundo se acabe y quedemos iluminados. La noche de la vigilia fue hermosísima. Cuando entramos, estaba a oscuras el templo. Y después de un tiempo, después de un tiempo que no se veía nada, porque entramos a oscuras, de repente, cada uno tenía una vela. Y de repente, con el paso de los minutos allí, mientras estábamos leyendo, veía que la luz nos permitía ver más. Yo al final, al principio no veía nada. Pero de repente, cuando la luz se hacía más notoria, entonces ya se veía el techo, se veía todo. Todo se veía fruto de que cada uno estaba siendo testigos de la luz aún en medio de las tinieblas. Y esa noche pascual, es la que nos indica qué es lo que tenemos que ser en el mundo. Esa palabra de Jesús, ustedes son la luz del mundo. Somos la luz de Cristo en el mundo. Somos la vida de Cristo en el mundo. Somos la voz de Cristo en el mundo. Las manos de Cristo en el mundo. Los pies que caminan de Cristo en el mundo. Nuestra vida tiene que ser conducida por la fuerza del Espíritu, por la alegría de la resurrección y por la esperanza en la vida eterna. Que ahora, en la resurrección de Cristo, podemos encontrar plenitud. Ser testigo de Cristo es uno de los mayores premios que te puedes encontrar. A veces, ser testigo de Cristo, puedes encontrar en ello obstáculos. Gente que rechace este testimonio. No te debes animar jamás. ¿Por qué? Porque si hay algo que ocurrió en el mundo y que lo leímos y lo estudiamos y lo reflexionamos durante este tiempo pasado, fue que el mismo Cristo, el mismo Salvador del mundo, fue rechazado y fue llevado a la cruz y Él dijo que a nosotros nos iba a pasar algo parecido y íbamos a ser rechazados por algunos, pero muchos otros iban a crecer y a creer y a aceptar y a descubrir el gran tesoro. Usted sabe la gente que hay en este país que no conoce a Cristo, que no conoce la vida que puede hacer, no conoce lo que Cristo puede hacer en el corazón de alguien y que cree que se puede quedar en la tristeza, en el dolor, en el pecado, en la misma situación de opresión y se puede quedar ahí como si Dios quisiera eso. Cuando no es así, ni mucho menos, Dios nos quiere liberar y nos quiere a nosotros instrumentos de su liberación en el mundo. Solamente cuando haya valientes testigos capaces de decirle a Cristo Jesús, presente, aquí estoy Señor, eme aquí para hacer tu voluntad y esa fuerza nos la da la Pascua, esta fuerza nos la da la certeza de un sepulcro que quedó vacío y que todavía hasta el día de hoy, después de dos mil años, lo siguen visitando en Tierra Santa, en Jerusalén, porque esa tumba sigue vacía, porque el que estaba ahí sigue vivo y es el mismo ayer, hoy y siempre y es aquel en el cual encontramos salvación, solamente en Él, en Cristo Jesús. Así fue como predicó Pedro. No hay otro nombre dado sobre bajo el cual podamos ser salvados sin el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos, porque nos dio la vida muriendo y porque resucitándonos la esperanza. Durante todos estos 50 días a partir de la resurrección de Cristo vamos a estar reflexionando sobre la belleza de vivir. Si bien es cierto que estuvo 40 días imponiéndonos regímenes de ayuno, de limosna, ahora son los 50 días para gozar, que tengamos una luz en la casa, tengan un sirio durante los 50 días, no tengan miedo y que le pregunte a la gente, cuando tengan un sirio vivo, tengan un sirio, pónganle la imagen de Cristo y cuando alguien pregunte ¿qué es eso? Eso es Cristo Resultado que está en mí, pero y así tienen oportunidad de dar al mundo la oportunidad de conocer la grandeza, la majestuosidad y la gloria que Cristo ahora tiene y que es capaz de transmitir a todos los que en Él creen. Gozémonos de la resurrección, alegrémonos en Cristo Resultado porque ahora tenemos la esperanza de en Él también poder resucitar. Aleluya, aleluya. Amén. Bien, ahora vamos a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes vamos a profesar esta fe que nos da la vida diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue resucitada en el tiempo de Juanse Pelá pareció y fue sepultado y resucitó a tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para que estará vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor en medio de la alegría en medio de la alegría y como escuchó las oraciones de su hijo amado se digne también atender a nuestras humildes peticiones para que la iglesia de Cristo goce de una paz verdadera y estable en toda la tierra y creciendo en el amor y en el temor de Dios Padre esté llena de la presencia del Espíritu Santo oremos al Señor para que los creyentes en Cristo no caigan bajo el poder del mal sino que libres de toda ambigüedad y de todo miedo profesen abiertamente su fe oremos al Señor para que la asamblea dominical manifieste cada vez más la verdadera naturaleza de la iglesia que nace de la palabra de Dios y se edifica en el banquete eucarístico oremos al Señor para que todos los cristianos a imagen y semejanza del Padre tengan un corazón grande lento a la ira y siempre dispuesto al perdón oremos al Señor para que el Evangelio que hemos proclamado con la boca haga crecer raíces de fe en nuestra vida y produzca frutos estables de justicia y santidad oremos al Señor pidamos al Señor por todos los televidentes que participan en esta Eucaristía y por todos los aquí presentes para que la alegría de Cristo resucitado mueva nuestros corazones a dar siempre testimonio alegre de Cristo Jesús roguemos al Señor oh Dios oh Dios que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a necesidades escucha nuestras peticiones y atiende los deseos de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse tú eres Señor el pan de vida mi vida sin ti no será vida tú eres Señor el pan de vida mi vida sin ti no será vida el pan que os daré ha de ser mi propia carne contigo viviré cuando coma de tu pan tú eres Señor el pan de vida mi vida sin ti no será vida tú eres Señor el pan de vida mi vida mi vida sin ti no será vida tú eres Señor el pan de vida mi vida sin ti no será vida oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso amén 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 tenemos levantado tenemos levantado hacia el Señor tenemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo lleno está el cielo y la tierra de tu gloria os anda en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo es el Señor Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le aconsejas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tus servidores el Papa Francisco con nuestro ex obispo Nicolás de Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueve la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos de todos los aquí reunidos de los televidentes cuya fe y entrega bien conoces por todos ellos y los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Amada de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro Pablo Andrés Santiago Juan Tomás y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordenen tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo el Señor sobre todo nombre mis hermanos y hermanas Cristo Jesús el resucitado el que vive eternamente está aquí presente en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo con ser ese lugar de consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé y todos los santos y acérpenos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigue creando todos los bienes los santifica los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos a decir confiadamente esta bella oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que y dado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino y tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con todos los siglos dénse fraternalmente la paz Aleluya 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 el Señor resucitó Aleluya 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 el Señor resucitó el Señor resucitó cantemos con alegría el Señor resucitó cantemos con alegría Demos gracias al Señor, aleluya Demos gracias al Señor, aleluya Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz Mis hermanos y hermanas, es aquí el Cordero de Dios, eres el que quita el pecado del mundo Dichoso de nosotros los invitados a esta mesa Señor, no soy digno de que estés a mi casa, pero una palabra tuya no estará para sanar Gracias por ver el video Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios 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 Concedernos Dios Todopoderoso que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido Persevere siempre nosotros, por Jesucristo nuestro Señor Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por los televidentes Que celebramos hoy el día de la misericordia, la divina misericordia Y damos al Señor que apelando a esa divina misericordia podamos encontrar en Él la vida Podamos enderezar nuestro camino y podamos darle gloria en todo cuanto hacemos Vamos a impartir la bendición propia de la Pascua El Señor esté con ustedes Que les bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua Y que su misericordia les guarde de todo pecado Y el que les ha redimido por la resurrección de Jesucristo les enriquezca con el premio de la vida eterna Y a ustedes que al terminar los días de la pasión del Señor celebran con gozo la fiesta de la Pascua Les conceda también alegrarse con el gozo de la Pascua eterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Fueron mujeres al sepulcro Fueron mujeres al sepulcro La piedra un ángel removió Les dijo ha resucitado Y al marchar le salió el Señor Aleluya, Cristo resucitó Menú, Cristo resucitó La madrugada del domingo